Primero les quiero agradecer a la producción, a Sonido, a Claudia, a todos ustedes, a la gente de esta radio, fundamentalmente, a los dueños, a Subirat, y quiero agradecerle a la gente de América A24 por darnos la libertad de expresarnos como sentimos como argentinos, que cuando uno hace este programa tiene dos posibilidades, o recibe plata como el alcahuetón Berreta de Navarro para decir mentiras permanentemente, o Dugan, o dice la verdad, se juega y cobra un sueldo como todo el mundo. Uno elige qué camino va a seguir. Yo, la verdad que recibí un montón de mensajes ayer, que habrán recibido muchos, donde decía gracias porque el triunfo también es tuyo, la lucha, la verdad que no. Después de Alberto Fernández y de Cristina, que han hecho lo posible para no desmentirnos. Podrían haber hecho las cosas bien, y en este momento usted llamaría para decir mentiroso, traidor, que laburás para la hegemonía de los... Sin embargo, ni los quineristas no pueden refutar, porque la verdad tiene el pueblo, y el pueblo ayer votó y lo dijo. No es para ponerse contento cuando un país sangra, es para pensar cómo le paramos la hemorragia. Es verdad que el quinerismo, el quinerato, toda esa gente de mierda, menos el presidente de la nación, que es una víctima también de la araña pollito, ha dejado el país fundido, ha destruido en dos años el país. Pero mi problema no es con Alberto Fernández, para nada, y lo repito, aunque usted después me putee. Porque Alberto Fernández no tiene el peso específico ni para hacer un problema. Alberto Fernández es una figura que podría llamarse Carlos Gómez o Pepe Barreiro. Alberto Fernández es eso y nada más que eso. Lo que usted ve es el pobre pibe que nos van a poner la cara, el mascarón de proa de un barco de piratas. Pero hace 10 años que yo lucho contra Cristina, cara a cara. Contra Bonafini y Carlotto. Bueno, mire, para ser más rápido, yo lucho contra los que ayer no estaban en el escenario. Simplemente estaba Cristina. Ahí no estaban las alcahuetas de Bonafini y Carlotto. No estaban todos los babosos esos que están alrededor, chupándole el culo a Cristina y a Moró, Parrilli, el chino Zanini. ¿Usted vio alguno de esos ayer poniendo la cara de la derrota? No. Pero la cara de la derrota son ellos. Son los que han hecho todas las cagadas posibles para destruir la patria. Son los que han llevado a esta derrota catastrófica al peronismo. Cosa que el peronismo también se tiene que replantear si no es buen momento para cortar el cordón umbilical y dejar que Cristina se hunda sola en Comodoro Pi. Pero este sufrimiento al que nosotros estamos padeciendo, esta miseria de los argentinos, que hasta la gente más humilde dejaba el carro de cartón para votarla en contra a quien nos llevó a esta derrota, porque la gente es humilde pero no es boluda. Los culpables son ellos. Y además, porque no sé por qué razón, yo nunca le pego al que está en el piso. Yo, ya está. Es como el cirujano, ¿viste? Viene un médico, te abre y te saca el corazón. Viene el cirujano, cambia la válvula y se va a la casa. Y otro médico te pone el corazón y otro médico te cierra. Y yo creo que el periodismo es eso. Uno no se puede quedar viendo el postoperatorio porque pierde tiempo para salvar otra vida. Ahora hay que salvar más vidas para dentro de dos meses porque la enfermedad sigue latiendo. Porque Cristina sigue existiendo y con más rencor y más odio. Porque el enemigo del pueblo ya debe estar en el Instituto Patria con todos los secuaces planificando, ¿qué hacemos? ¿Tiramos el país por la ventana o nos radicamos en Venezuela? Para que no nos agarre la justicia y nos metan en cana como bien se lo merecen hace ya más de 10 años. Afortunadamente se han caído muchas caretas, ¿no? Hemos visto la inutilidad de Máximo Kirchner, que si no hubiese tenido el apellido hoy no podría ser ni candidato a consejero escolar en el sur. No tiene ni talento, ni poder, ni un carajo. Ha llevado al país a esta desgracia también. Hemos visto la inoperancia y la falta de talento también, la inutilidad del gobernador. Hemos visto también que el secuaz del gobernador Bianco lo único que tiene son agresiones contra los políticos y nada más. Y hemos visto hasta en C5N que cuando el viento cambia la brújula se da vuelta. Ayer hablaban mal de Albert, de Cristina, enseguida dieron vuelta sobre su tobillo y falta que el alcahuete de Dugan escriba el libro ¿Quién mató a Nisman? Por eso realmente todos esos personajes bochornosos, toda esa gentuza, no somos los argentinos. Los argentinos venimos de San Martín, de Pedrano y de Sarmiento. Y no podíamos entender durante 20 años que semejante lacra, porque son lacra, nos esté gobernando. Que semejante lacra nos esté mintiendo y se nos cague de risa y vaya a votar bailando cuando tiene 112.000 muertos sobre sus espaldas. Entonces ahora está tratando el quinerato de reconstruir las cenizas que quedan como Hitler cuando armaba batallones en la caída con los chicos que no podían tirar un tiro y decía Alemania va a volver. No van a volver, porque la gente sabe del daño que hicieron en 20 años, porque no son estos últimos dos de Alberto. Son los días pasados donde se robaron el país entero, con un moño. Y otra cosa que no cumplieron es que habían vuelto para ser mejores y realmente fueron mejores. Se perfeccionaron en el robo, en el escruche, en la estafa, en la mentira y terminaron siendo esa basura que ayer vimos arriba de un escenario tratando de explicar lo inexplicable y tratar de defender lo indefendible. Pero termino esta editorial diciendo que para mí el problema de la Argentina nunca fue el peronismo, ni el radicalismo, ni el macrismo, es tan simple que nadie lo ve. El gran problema de la Argentina nace el día que nació Cristina. Y creo que todavía no terminó, es como alguien que tiene un monstruo dentro del otro, dentro del otro, dentro del otro. Así que la única forma que había de Medusa terminarla era cortándole la cabeza. Es una metáfora, por supuesto. Yo creo que hay elecciones dentro de dos meses y tenemos que prepararnos para darle la estocada final para que Cristina se termine. Y si se termina Cristina, a nadie le importa el peronismo, ni Alberto, ni quien esté. Ya los quemados están, Solá, Masa, ya está, ya los conocemos. Si lo vota es un problema suyo. Pero la gran artífice del odio en la Argentina, de esta separación entre argentinos, de este desastre entre hermanos, de este putear al otro desde arriba del auto, aguante Cristina, la causante de esos ejércitos de odio, la que antes de bañarse deja la bolsa con veneno detrás de la piedra, se llama Cristina Kirchner, la misma que arriba del escenario no habló ayer, no movió el culo y se tapó la cara con el pelo. Se tapó la cara con el pelo como hacen los delincuentes cuando entran esposados a Comodoro Pi.